La cadena AMC recibió buenas noticias para su futuro económico y 2020 está en camino a ser un año récord para la industria de bienes raíces. Antonio Bielma de nuestra cadena hermana CNBC tiene más del mundo financiero. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Antonio José Bielma y este es tu informe CNBC para Telemundo. En un esfuerzo para evitar la bancarrota, AMC recibió una inversión de 100 millones de dólares por parte de la firma de inversionistas Motor Capital Management. Sin embargo, la compañía aún necesita de otros 750 millones de dólares para mantenerse a flote en 2021. Por otra parte, una encuesta realizada por CNBC reveló que un 40% de los estadounidenses planean gastar menos dinero en las compras navideñas. Y es que la mayoría asegura que la pandemia afectó sus ingresos y su prioridad ahora es ahorrar dinero. Y de acuerdo con un reporte realizado por Inside Finance Mortgage, en los primeros nueve meses de 2020 se otorgaron 2.8 billones de dólares en préstamos hipotecarios, lo cual marcaría el mejor año en la historia de la industria de bienes raíces. Yo soy Antonio José Bielma y este es tu informe CNBC para Telemundo. Se aproxima la fecha límite para pedir indulgencia en los pagos hipotecarios. Por lo general, los pagos se agregan al final de los términos del préstamo, pero debe preguntarle a su prestamista exactamente qué espera y recuerde retrasar los pagos. Debería de ser la última opción que le queda porque perjudica lo que se supone que es un activo y en general todavía tiene que pagar algo de dinero por impuestos y seguro cada mes. Las pequeñas empresas cuentan con fondos para la promoción y capacitación de exportaciones a través del programa estatal de subvenciones para la promoción de exportaciones comerciales. El Departamento de Comercio de Oklahoma recibió 326 mil 800 dólares en fondos de subvenciones para brindar oportunidades de capacitación, investigación e informes de entrada al mercado y reembolsar a las empresas participantes por las actividades aprobadas asociadas con la asistencia a eventos comerciales. El Buró de Mejores Negocios ayuda a evitar fraudes durante sus compras en línea. Antes de realizar una compra en línea es recomendable revisar que la compañía sea legítima por lo que el Better Business Bureau o el Buró de Mejores Negocios investiga a diferentes compañías y presenta la información por medio de la página web que usted está viendo en pantalla. Con esto esperan proveer a los consumidores con los recursos necesarios para evitar perder su dinero y reportar posibles estafas. Le pedimos a alguien que reporte una estafa. Lo único que les pedimos es más bien la información del negocio y todo lo que ellos tengan sobre ellos. Y quizás no más les pedimos un número de teléfono o nombre por si necesitamos que ganar más información del negocio del futuro. Pero realmente se trata sobre el negocio y no sobre ellos porque ellos solo fueron víctimas de este negocio, de esta estafa. Ahora ya existen vuelos sin escalas de Oklahoma-Las Vegas a través de la aerolínea Frontier. La aerolínea requiere que todos los clientes y miembros de la tripulación usen una cubierta facial durante su viaje. Cualquiera que vuele con Frontier debe completar un reconocimiento de salud antes de volar. ¡Gracias!